Gracias, señora presidenta. Para mí es un gran dolor y una fuerte tristeza hacer un homenaje a quien ha sido colega nuestra acá en el recinto, Marita Colombo. Y nada de este yo más es Marita que sus valores. Nada ilumina tanto su actividad que sus valores porque Marita vivió para construirlo y se debilió para honrarlo. Ha sido una amiga, una compañera de honestidad enquebrantable, de franqueza en todo momento, tolerancia con todo, compasión con los más débiles, con los más humildes. Tenía esto de que era una, diríamos, gran dirigente y a su vez una militante de base. No había cosas que más le guste que hacer casa por casa, con un gran compromiso por su tierra, por su comunidad, por su partido y el destino. Podríamos enunciar su larga tarea. Ha tenido también, como todas las mujeres que militan, el sacrificio de esposo y madre, su sabia comprensión en estos aspectos. En sus funciones ha sido senadora del departamento que la vio nacer en la provincia de Catamarca. Luego fue convencional constituyente en 1994, con la característica que casualmente ella es del departamento, el orador de aquella constitución del 53, y ella vivió toda su vida frente a la humilde morada y casa del fray. Luego fue funcionaria prominente en salud, diputada nacional, ingresó acá junto con los senadores que fueron elegidos por primera vez, es decir, en la elección del año 2001, por sorteo, le tocó dos años, y luego regresó, se obtuvo dos mandatos, regresó conmigo en el año 2003. Pero diríamos que los cargos no hacen a los valores, sino que son los valores los que iluminan los cargos. Y Marita ha elegido el camino para poner en práctica esos valores, y ese camino más que nada ha sido su compromiso social con la democracia, con la república. Y miríamos la teniendo toda su vida en este tipo de tarea, incluso volvió a Catamarca, era diputada provincial en este momento, varias veces presidenta del bloque. Y en este momento, casualmente, era la presidenta de la Unión Cívica Radical de la provincia de Catamarca. Se nos ha ido una persona que, por lo que hemos visto en las jornadas de despedida, ha trascendido largamente a la dirigencia, al partido, para convertirse realmente en una persona que, diríamos, movió en su despedida a todos los sectores de la sociedad, e incluso fuera de la política. Creo que se nos ha convertido en un referente para las generaciones de ahora y para las generaciones que vendrán. Gracias, señora presidenta.